¡Me fui! ¡No! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ah! Es raro como es que unas simples paredes Pueden llegar a esconder misterios inenarrables Historias escabrosas y sobre todo hechos aterradores Lo más impresionante es que muchos de ellos Se mantienen en silencio y muchas personas desafortunadas Les toca vivir un infierno Ya sea por la falta de información o por el escepticismo Hola, ¿qué tal? Familia del Boob Yo soy Boobbo Y no te quedes boodeada dándole a like y suscribiéndote a la canal Número 5 En uno de los tantos lugares desolados de la India Se cuenta una leyenda sobre algo que acecha a cualquiera que se acerque lo suficiente Dicho ente solo se dedica a atormentar aquellos incautos que se atreven a ir ¡Nun rsei! ¡Vai, ro decides unaación recortada! ¿Vai ya dices? ¡Vai ya! ¡Vai ya! ¡Vai ya! ¡Vai ya! ¡Vai ya! ¡Vai ya! ¡Suscríbete al canal! Mientras ellos se dedicaban a explorar el lugar, aquel espíritu aparecía donde sea que ellos estuvieran. Todo esto no podían ser más señales de que deberían irse del lugar para nunca más volver. Número 4 Los países orientales parecen que tienen una extraña atracción por el misterio. Y este es el caso de uno de los muchos habitantes de una remota zona oriental, donde decidió explorar los lugares donde existen algunas de las tantas leyendas. Pronto habrían señales de que aquel lugar no estaba tan solo. ¡Suscríbete al canal! Mientras los sujetos exploran el lugar, algo realmente extraño suena en una de las tuberías. Esta suena constantemente y una imagen misteriosa en uno de los espejos. Podría ser el espíritu atormentando, el cual de manera irracunda les decía que debían dejarlo solo. Número 3 El canal Fort Wall tiene subidos varios videos en su canal, en el cual habita durante varias noches. Una casa donde se dice que anteriormente vivía un señor. Su familia lo encontró colgado en un armario. Fue entonces que su esposa e hija se mudaron del lugar. Toda esta noche la foto, la foto con una de los espectadores. Toda esta noche, los espectadores, lasvemos de su careva. La foto en un lugar de los espectadores de este gangue, La foto para reírse, la foto en un lugar de la foto. El recrira de la foto en un lugar de los espectadores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Localas Abom- SEO www.farmusas L software このハンドルですが、右にひねると、走行1から水が出ます 左にひねると、ソーラーから水が来る仕組みになってきます Durante los días en los que el señor Nigoro habitó la casa, se pudo percatar de extraños sucesos dentro de ella, los cuales siempre interrumpían su sueño, no podía dormir ni una sola noche, mucho menos de una manera continua, siempre despertaba de golpe por los extraños ruidos que producía, lo que pareciese ser el espíritu de aquel hombre, ¿Cuál crees que sería la teoría para algo como esto? Te leo en los comentarios. Kim y Rey parecían haber encontrado la casa de sus sueños, ubicada en un gran terreno de 50 hectáreas, aunque de manera inexplicable ciertos sucesos comenzaron a suceder, tan solo semanas después de que se mudaran a aquel lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un extraño chirrío mientras parpadea la luz de uno de los postes es seguido de la aparición de una figura brillante a lo lejos, podría parecer una broma pasada de un vecino, pero esto solo sería el comienzo de una pesadilla. Aunque una noche algo aún más aterrador sucede. Algo parecía estar obligando a su hija a estar parada sobre la cama con una mirada perdida y vacía. Algo estaba con ella a pesar de que ella aseguraba estar sola en casa. Algo la acechaba dentro y fuera de ella, pudiera ser incluso el anterior inquilino que no se fue totalmente de este plano astral y sintió a Kim como una intrusa. ¿Quién sabe de qué más era capaz aquel ente tan solo para expulsar lo que sea que intentara entrar en la casa? Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primer puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. En esta ocasión, Luan Méndez y sus amigos se prepararían para ir a explorar una locación donde se dice que ante el abandono de los años, ciertas personas o sectas han hecho rituales satánicos en el lugar. Luan y sus amigos no tardaron en sentir un aire pesado y pronto las cosas se pondrían oscuras. ¿Está aceso? Verifica ahí, Julio. ¿Está aceso ahí, Julio? Vem, 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 vem. Vem, 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 vim, vim. Volsé a frente, Lu. ¿Está aceso ahí? ¿É vela, hermano? Espere ahí. Eu já olhei ali… Deixa eu jogar este aquí, hermano, que ya era. Ya olhei, ya… No hay nadie, está tranquilo. Aparentemente no hay nadie dentro de casa, ¿está? ¿Está smarto? Esco. A gente puede estar siendo vigiado todo el tiempo todo, fiquen esperto. Porque estas velas fueron acendidas por menos de una hora. La X es lo que? Raio X. Raio X es lo que? Irmón. Pue la antena atrás. No es el raio X de las personas. Es mismo, ahora va a ver. Será que no es el raio X de las personas que trae para acá? No. Es verdad? Tiene un parafuso. Son las personas que están con problemas, velo aquí. Déjame ver este aquí. Vixe Mario. Ah, les voy a pegar la mano porque es mi trabajo, entonces no tengo que hacer. Luan y sus amigos se encontraban con toda clase de señales, era un lugar inhóspito y triturado por el pasar de los años, aunque nada suena tan aterrador como lo que verían al pasar una de las puertas. ¿Qué? 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 Algo o alguien estaba sentado frente a las velas. Parecía que estaba concentrado y divagando en su mundo. Quién sabe si aquello tan siquiera era humano. Los muchachos salieron corriendo del lugar ante ese encuentro. Un pequeño consejo que te quiero dejar antes de despedirme. Es que tengas cuidado con el lugar a donde te vas a mudar. Averigua bien el pasado de aquella casa y si es posible que le sucedió a sus anteriores inquilinos. No sea que alguno de ellos haya maldecido tu nueva casa. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas. Porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obvise de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero bubito. Comenta el emoji de un fantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe. Adiós.